Estamos convocadas a las promesiones por el centenario de nuestra querida escuela normal, así que estamos haciendo reuniones, nos está dirigiendo el profesor Marcel, Sergio, sobrino del querido profesor Marcel, nuestro profesor. Y estamos muy entusiasmados, yo noto mucho entusiasmo, las promesiones se están reuniendo, hay muchos grupos de WhatsApp muy divertidos, se están reencontrando. La verdad que esto ha sido un empujón para arriba, para todos. ¿Están colaborando las promociones con las fotos? Porque desde la escuela comunicaban que habían que llevar fotos. Sí, había que hacer entre dos o tres fotos por cada promoción, y sí, la imprenta de Ana Cecilia Sánchez está ocupada de eso, y están marchando. Pero les pedimos que se apuren porque el tiempo apremia. Ahora, ¿cada promoción qué es lo que va a aportar para el cumpleaños de la escuela? Bueno, el viernes 2 va a haber un... El profesor Navarro está haciendo una maratón de la escuela. El sábado la idea es hacer la vigilia, una velada, donde va a haber números artísticos, que va a empezar a las 9 de la noche y a las 12 se va a cantar el cumpleaños, vamos a saludarnos, va a estar emotivo. Y el domingo 4, que es el central, el acto central, van a venir autoridades de la provincia, de la nación probablemente, y va a hacer el desfile de las promociones. Estos desfiles son temáticos, depende de la época de que uno haya egresado, puede hacer alguna representación, algún modelo, y la música va a ser especial de esa época y va a estar muy divertido. Así que invitamos a todos a sumarse, va a estar muy divertido. En cuanto a la promoción que usted representa, ¿están todos ya comunicados? ¿Cómo van los avances de estas reuniones? La promoción nuestra es de más de 100 personas, éramos tres de normal y uno de comercio. La verdad que está muy divertida la promoción, nos estamos comunicando, hay gente que nos vemos hace un montón, que está en el grupo, así que los que están faltando, por favor, les pido que se unan a la promoción 89. ¿Van a colocar alguna placa? Estamos haciendo una placa, estamos reuniendo los fondos para hacer una placa. Las placas se van a colocar en una pared que va a ser nueva en la escuela, la pared norte de la escuela va a ser hecha nueva, así que esperamos un montón de placas. También sabemos que se está preparando una cena, que es para 500 personas, pero a muchos quizás no puedan estar presentes por el costo de la tarjeta, pero para esto las promociones, ¿se van a juntar en otra parte? Sí, esa es la idea, de hacer un asado de las promociones, en el camping, inicialmente en el camping del Cerrito, de la profesora Marta Córdoba, que lo ofreció. Así que, bueno, cada promoción se va a organizar para hacer algún almuerzo a la canasta. La idea es que nos reunamos todos. Y para el desfile, ¿qué están preparando, por ejemplo, desde su promoción? ¿Se puede saber ya algo? No, va a ser una sorpresa, pero te adelanto que nuestra promoción fue la última que salió del edificio viejo, la promoción 89. En el 90 se inauguró el edificio actual, así que algo de eso vamos a hacer. Las promociones, así como usted lo decía, las que ya están en el edificio nuevo, que empezaron en el edificio nuevo, ¿están participando los más jóvenes? También están participando. La más entusiasmada es la promoción del centenario, que es la ahora, la de 2019. Pero hay varias promociones que faltan de los más jóvenes. Así que hay que mover un poco y entusiasmarse, porque está muy bueno esto de los 100 años. Tener el privilegio de pasar los 100 años de nuestra querida escuela normal es bárbaro, así que no hay que desaprovecharlo. Aprovecharlo.